Este sábado 10 de diciembre, desde muy temprano, se cerrarán las principales vías de la ciudad de San Isidro de El General, por lo que parte de los cambios es el traslado a las paradas de autobuses y también de los taxis. En el caso de los servicios urbanos, que brinda la empresa Transportes Blancos, que son todas las rutas de Palmares, Quebradas, Morazán, Pavones, Tierra Prometida y otras, son trasladadas al sector del registro civil. Mientras que los usuarios de la empresa Hernández Solís, de las rutas como Pedregoso, San Ramón Sur, Rivas, San Gerardo, Pueblo Nuevo y demás, estarán ubicadas por el sector de Copia Alianza, oficinas centrales. Y en el caso de los taxis, fueron reubicados en el Complejo Cultural. El domingo, las paradas del Servicio de Transporte Público vuelven a su normalidad.